Riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionados con el trabajo. Y la severidad de la lesión y el deterioro de la salud que pueden causar los eventos o equipos. Esta es la fórmula matemática del riesgo global. ¿Señorita? ¿Señorita sigue ahí? ¿Despierte? ¿Ah? ¡No! Las capacitaciones virtuales no tienen por qué ser aburridas. Con nosotros aprenderás jugando, porque la prevención con diversión tiene más atracción. ¡Ludo prevención!